ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Seguimos cubriendo los Juegos Olímpicos en Ecomedios y hoy les quiero mostrar este lugar. Se llama Enojima. Es una isla que pertenece a Japón y que hace de sede de la vela, del IOTIN. Bueno, es un deporte que en Argentina se conoce mucho por los resultados positivos que ha obtenido. En Río 2016 con la medalla dorada de Santiago Lange y Cecilia Carranza, pero más atrás también con muchas medallas que ganó la vela este deporte en la Argentina. Y hoy justamente acá vinimos y lo que te quiero mostrar a continuación es cómo comenzaban a competir ellos, Santiago y Cecilia. Los abanderados de la delegación argentina. ¿Te acordás? Hace algunos días en la ceremonia inaugural, bueno, hoy tuvieron sus primeras regatas de su clase, la NACRA 17, donde vienen a defender la medalla dorada olímpica conseguida cinco años atrás. Así salían al agua y así te lo muestro yo, acá. ¡Vamos, Santi! Los campeones olímpicos, los abanderados argentinos. ¡Prujo al agua por primera vez acá en Enoshima! Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudia periodismo y periodismo deportivo en el ISEC. www.isec.edu.ar Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar. EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com. Búscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera. Descargate Cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El Banco de las y los bonaerenses.